Las organizaciones sociales que busquen contribuirse en partidos políticos locales tienen manga ancha para gastar ya que no está establecido un límite, pero deben justificar cada peso que ingrese y salga de una cuenta que deben crear específicamente para ello, afirmó la consejera electoral Araceli Gutiérrez. En sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán en la que se aprobaron reformas para que ese órgano pueda llevar a cabo la fiscalización, señaló que a partir de este presente por escrito su intención de conformar un partido político local a los 10 días. Se inicia la fiscalización y el plazo para que se presente. Esa intención vence el próximo 31 de enero. De sus afiliados pueden recibir aportaciones mediante cheques, mediante transferencias bancarias en efectivo, mediante tarjetas de crédito o débito y todo esto conlleva un proceso de revisión muy riguroso porque cada peso que entra a las cuentas debe comprobarse con los recibos o documentos correspondientes. ¿Quién depositó? ¿Cuánto depositó? ¿Cuándo depositó? ¿No? Ahora bien, es importante decir también que hay entes que están claramente impedidos para realizar aportaciones a estas organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos y me refiero a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto de la federación como del estado, a los ayuntamientos, a las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, los organismos autónomos estatales o federales, las personas morales, los partidos políticos estatales o nacionales, así como personas físicas o morales extranjeras. Pero la fiscalización va mucho más allá de la revisión de los estados de cuenta de los ingresos y de los egresos. Con información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.